Desapareció medio bosque Su hogar fue urbanizado Los humanos no nos quieren cerca Corran Su supervivencia está en juego ¿Qué vamos a comer? Muy fácil, yo sé dónde hay comida Al otro lado del seto Y la decisión más importante que tendrán que tomar No queremos nada de lo que puede estar del otro lado Es a quién seguir ¿Todo de acuerdo? Andando Bienvenidos al paraíso Se sabe algunos trucos, pero no camina sobre el agua Oigan, mírenme RJ Esto es un todoterreno Es enorme ¿Cuántos humanos caben ahí? Generalmente, uno Vern Hola, pequeño amigo Quieto Más esponjada Más esponjada Listo Jami Soy una ardilla Reviosa ¡Revia! ¡Cuidado! Oh, sí Hacernos los muertos es lo nuestro Adiós, mundo cruel ¿Lo puedo tocar? No Estela Bombas fuera ¡Zarrillo! Gracias, Estela Ay, que nadie se me acerque Próximamente ¿Quieres ver lo que hago con mis nueces? Muy tentador Jami Muy tentador Los creadores de Shrek y Madagascar Ahora sí me van a oír ¿Jugar? ¡Jugar! ¡Ay, mamá! Vecinos invasores Te odio No siento, Fern Pero el cerdo no puede quedarse No, no es justo Oye No es su culpa haber nacido así Cuidado Si yo no hubiera crecido ¿Me habrías matado? Claro que no Estarás bien, Wilfrido Solo sé tú mismo Espera, Fern ¡Vuelve! Escapó el cerdo ¡Escapó! ¡Escapó! ¡Corre, cerdo! ¡Sé libre! ¡Ven! 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 ¿Cómo me escondo? Básicamente ¡Sigo yo! ¡Sigo yo! ¡Sigo yo! ¡Sigo yo! Pobrecito No tiene idea De lo que le va a pasar ¿De qué estás hablando? Te están guardando Para la cena Los humanos aman a los cerdos Aman el cerdo ¿Qué situación tan incómoda? No es justo Quiero vivir Vivirás ¡Araña! ¡Aléjela! Salutaciones Me llamo Charlotte Charlotte Akabatica Hola Jamás había conocido A una araña ¿Qué estás haciendo? El desayuno ¿Comes moscas? No Bebo su sangre Por favor No me las dime Te voy a prometer Una cosa Yo te voy a salvar Eres una araña ¿Cómo vas a detenerlos? Con las palabras adecuadas Cambiarás el mundo En una granja ordinaria Algo extraordinario sucederá ¡Guau! ¡Es un orzo, Germán! ¿Cómo puede haber palabras En una telaraña? ¡Ese es un buen y estupendo cerdo! Se formarán nuevas amistades Pasas demasiado tiempo en la granja Mis mejores amigos están ahí Se harán sacrificios Esto nos concierne a todos ¿Sabes que solo estoy aquí por la comida, no? ¡Todo esto para un cerdo! Y ocurrirán milagros ¿Dónde está la araña que hizo esto? La buscamos, pero no la encontramos ¿Cómo sucedió esto? En una época cuando No suceden muchas cosas milagrosas ¡No dejes esto, pero me encanta! La telaraña de Charlotte La rata está satisfecha Próximamente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!